Bueno, desde la inauguración del Festival Internacional de Collage Pace Top en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, estoy fascinado porque además la conozco, sé su trabajo, soy fan. Ale Díaz, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto verte. No, qué gusto a mí. ¿Qué gusto vernos aquí? Qué gusto verte y yo poder platicar contigo porque he seguido tu trabajo desde hace mucho, sé que el collage te apasiona, pero cuéntame un poquito desde cuándo estás haciendo collage. Pues la verdad es que no llevo mucho, o sea, será un par de años y empecé con otras cosas, ya sabes, fotografía, ilustración, esto, y apenas el collage como que dije, bueno, voy a ver, investigar qué se puede hacer. Oye, si le pudieras poner o cierta como temática a tus collages, ¿cuál sería? Pues yo creo que son como onda pop, ¿sabes? Como muchas cosas en una, o sea, tanto intervenir mis fotografías y combinar un poco de lo que hago, tanto de arquitectura, de drag queens, de lo cotidiano, de todas estas cosas que, o sea, involucra mi trabajo. Ok. Oye, ¿y de repente cómo planeas los collages? O sea, como dices, intervienes una foto, pero ¿y cómo vas como diciendo qué le voy a añadir, qué le pongo? Pues la verdad es que es como muy orgánico, ¿sabes? Creo que mi trabajo así lo defino, como orgánico y dejar que suceda, ¿sabes? O sea, sí tengo como series muy marcadas, y en este caso como las de drags. Tomo una drag y ver cómo la puedo manipular, cómo puedo manipular las imágenes, el contexto, los recursos que tengo, igual me gusta trabajar con frases. Entonces, dependiendo. Creo que el día y la hora. Ok. Oye, ¿y qué vamos a ver de ti en Paystop? Hoy, bueno, estoy con una pieza que se llama Heartbreak, que es collage digital, porque también combino el collage digital y el análogo. Entonces, lo de hoy es collage digital y es como un poco de este rollo entre esotérico y un rollo así. Ya lo verás. Muy bien. Pues Ale Díaz, qué placer ser que, pues tenerte aquí y que seas parte de Paystop. Claro. Muchas gracias y gracias a la Universidad de la Comunicación y a todos por venir. Pues tu casa y disfrutemos de la fiesta. ¡Gracias!